He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea tu mujer, del Hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya mi Señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Así que también Carolina dijo lo mismo, ¿verdad? Sí, yo me voy, ¿verdad? Porque se ha encontrado el amor de su vida y ella quiere compartir el resto de su vida y algo bien. El sesenta y 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 el sesenta. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares y poseen tus descendientes en la puerta de tus enemigos. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre. Isaac y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que fíjense en ustedes que ven la historia de la mamá. ¿No les parece que está linda? Y desde que yo pensé hacer esta despedida, reconocimiento y todo lo que se le quieran decir aquí a Carolina, yo pensé que la historia de Rebeca se me parecía mucho a ella. Y es mi moastitud de servicio y es que ella quiere estar allá en Alemania con su esposo, su futuro esposo. Y dice aquí que será madre de millares. ¿Verdad que tú no seas madre de millares? Pero claro, es la descendencia porque ¿cuántos hijos tuvo Rebeca? Dos hijos. Pero de esos dos hijos siguieron y siguieron y siguieron. Y ¿saben una cosa? Yo no sé si habrá iglesia hispana allá en Alemania. ¿Pero quién sabe? Si allá está Carolina, ¿verdad? Con ese amor que ella lleva en su corazón. Y junto con Andrés que ama la obra del Señor, hagan una familia y también una familia espiritual. ¿Verdad? Donde muchos latinos que estén allá, que estén buscando un lugar hispano, un lugar de habla hispana para compartir con el Señor. Ella puede ser la que lleve esa tarea. Uno nunca sabe, ¿verdad? Así que te mandamos, te damos permiso, mejor dicho, a Carolina para que vaya allá a Alemania. Y que junto a su futuro esposo Andrés, ellos puedan formar un hogar cristiano y también puedan formar, en el nombre de Cristo Jesús, una misión para los corazones. Bueno, ¿les gustó la historia de Rebeca? Bueno, aquí con este mismo deseo vamos a cantarle al Señor el lindo 509. ¡Gracias!